Música Buena gente como estamos? Aqui estamos en un nuevo video acerca de Poster de coleccion Es el puto amo o no? Si como lo oyeron en este canal no solamente hablaremos de figuras Sino que también de destacadas ilustraciones de algunos artistas Como por ejemplo el maestro Cao Xuan El responsable de hacer todo lo que son las figuras, ilustraciones, etc De la conocida marca PNSO Así que bueno, pasemos a ver las especificaciones de estos artículos Que son poster de alta calidad Que serían PNSO Dinosaurus Art Museum Pertenece a la línea de lanzamiento de Science Art Poster Collection Que consiste de 36 posters Alrededor de 50 cm x 40 cm Dependiendo la ilustración Y dos posters especiales grandes Con el arte de Cao Xuan Y un libro guía didáctico de 60 páginas Además estos posters también se pueden incluir Como por ejemplo con uno de esos bustos que estuve hablando en el video anterior Le dejaré el link en la descripción Y también con un rompecabezas que muestra aquí la imagen Así que bueno gente Ustedes que opinan Me parecen bastante bueno y necesario Pero también se necesita un gran espacio para poder colocar este tipo de ilustraciones Por ejemplo aquí sale una imagen que sale en el mercado Prácticamente podría ser un museo en tu casa Se vería realmente para las personas que pueden Se vería realmente espectacular El precio es de 59.99 dólares Que prácticamente vale lo mismo que una figura Les estaré dejando el link de la tienda de Amazon en la descripción Por mi parte yo considero que estas ilustraciones Son mucho más importantes que incluso una figura Porque aquí estamos viendo el arte de Cao Xuan Con la compañía de Yan Yan Y obviamente ilustrado y pintado por el maestro en persona Estas son copias de imágenes de cuadros que ha hecho él Y se ven realmente excelentes Así que bueno gente Ustedes que opinan Me lo dejan en los comentarios ¿Qué les ha parecido las ilustraciones que han salido En estos mini póster de las últimas figuras que ha sacado PNCO? Me lo dejan en los comentarios ¿Qué opinan de las ilustraciones de Cao Xuan? Obviamente Así que bueno gente Nos vemos hasta la próxima Les dejaré unas pocas imágenes No todas De lo que tiene que ver con estas ilustraciones Que vienen en esta colección de póster De 36 póster que trae este artículo Por cierto Les recomiendo una review Que hizo Dino Kiwi Que sale mostrando estas ilustraciones A mayor detalle Así que bueno gente Nos vemos hasta la próxima Y ojo Quedan muy pocas unidades Así que aprovechen Nos vemos hasta la próxima Adiós Y disfruten las imágenes ¡Buen Asi Connor! ¡Buen Asi podcast! ¡Buen Asi! ¡Buen Asi Coast! ¡Buen Asi logando! ¡Buen Asi! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.